Música ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Música Sin tu amor yo no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro mi corazón sufre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro mi corazón sufre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Que no paren las cantinas tomando una cervecita Que no llora por un amor Que no sufre una decepción Que no paren las cantinas tomando una cervecita Que no llora por un amor Que no sufre una decepción Música Música ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!